Hipólito también ha manifestado la primera abierta, sin embargo su partido no. ¿Esto qué usted le dice? Yo le envío un mensaje a los adeptos de Puerto Mejía. Mira, yo creo que esto ha creado mucha suspicacia en todo el medio político. Y esto es lo más que causa suspicacia. Porque estamos en un momento que realmente lo que tenemos que hacer nosotros es reclusecer la línea política que tiene el partido con relación a las primarias cerradas para salvaguardar lo que es ese derecho de elegir y ser elegido libremente que tienen los partidos políticos sin que haya una instrucción de fuerza extrema. Realmente esto llama a preocupación, pero nosotros conocemos cuáles son las características de personalidad del presidente Mejía. Él es una persona muy oposa, aun cuando esto vaya en detrimento de lo que pueda ser la imagen que estamos proyectando o el mensaje que se está proyectando. De manera que ahora mismo el país político está preocupado por eso. Pero conociendo al presidente Mejía, pues eso podría justificarse en su temperamento, en su forma de ser. Pero realmente, independientemente de esas relaciones que él tenga con el presidente Medina, nosotros, los perremeístas, como partido, tenemos una línea. Son primarias cerradas. Calla y calla. 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 Gracias.